Defne entra a la oficina para que Homer pueda firmar algunos documentos. Todo es muy bueno. Hasta que escuchan un pola. Sí, quien entra a la oficina es Is dando una hermosa sonrisa y luego saludando a Homer con un beso en la mejilla. Defne está un poco incómoda. Homer saluda torpemente a Is. Is se sienta en la mesa de Homer y comienza a sacar varios documentos de su bolso y dice, aquí está tu precioso libro intacto. Diciendo que Homer tuvo mucho cuidado con ese libro. Sí, el libro hará que Defne recorra innumerables librerías para encontrar esta rara edición y regalársela a Homer. Y Homer se lo prestó a Is. Define que cuando ve el libro, no puede estar seguro de que Homer se lo haya prestado. Homer cambia de rostro, se pone pálido y mira a Defne. Defne estaría tratando de contener su ira. Homer paga el libro y comprueba si todo está bien. Is se ríe y dice que el libro está intacto. Defne permanece en la habitación escuchando hablar a Is y conteniéndose. Is da Bai, Bai y sal de la habitación. En ese momento, Homer, para disfrazarse, firma el documento que acababa de traer Defne. Defne casi inmediatamente toma el documento y se va muy enojado, Homer lo ve claro. Homer llama a Defne, pero Defne no le presta atención y se va. Omer va inmediatamente a la habitación de Defne. Defne está muy enojada y comienza a agarrar sus cosas para irse. Omer comienza a hablar sobre el libro, pero Defne no quiere escuchar. Omer quiere intentar explicarse, pero definitivamente no quiere saber. Omer habla, Defne. Defne responde, buenas noches, señor Omer. Y se va, dejando a Omer solo. Bien hecho por Omer. Porque Omer prestó un libro tan valioso que Defne le había regalado. Préstaselo a tu exnovia. Si hubiera sido Defne quien hubiera hecho lo mismo, Omer se habría enojado mucho más. Realmente es imperdonable. ¿Qué crees que debería hacer Defne? Suscríbete al canal, comparte, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!